Lo que sabemos es que tenemos que hacerle caso a las personas que realmente saben Y en el mundo hay personas que admiramos por lo que son, por sus resultados O simplemente porque nos motivan a ser la mejor versión de nosotros mismos y a cumplir nuestros sueños Es por eso que el día de hoy te traigo las 5 personas que han tenido éxito gracias a sus mentores parte 1 Bienvenido a Doctor No es cierto, pero... Antes de comenzar este video me gustaría decirte que yo soy curvillero Soy empresario y me encanta hacer contenido aquí en YouTube Entonces si quieres saber cómo potenciar tu emprendimiento activa las notificaciones Suscríbete a este bello canal de emprendedores Y quédate al final de este video porque hay algunas sorpresas Y ahora sí, vamos a hablar de los empresarios más famosos que tienen a sus mentores y que lo han dicho abiertamente Steve Jobs fue el mentor de Mark Zuckerberg El CEO de Facebook tuvo como mentor al CEO o ex CEO de Apple Pueden creer esa combinación Y se me hace un caso muy cañón porque Steve Jobs ya había recorrido mucho camino que Mark Zuckerberg todavía no Entonces se reunían para hablar de estrategias comerciales Cómo ir gestionando la empresa poco a poco También platicaban de la familia ¿Por qué no? Y Jobsito No, se metió en problemas porque Carlos compartió el pack de Mariana Como del tamaño de Galleta María Así no, grandísimo, grandísimo Pero muy bien, vamos con el número 2 el cual es Warren Buffett Él fue el cofundador de Microsoft Obviamente al lado de Bill Gates La primera vez que se conocieron fue en una cena que hizo la mamá de Bill Gates Saca casual, que me dijo que te invito al mole ¿Por qué no vienes a comer un poco? Y ese mismo día empezaron a hablar de negocios, filantropía y un montón de cosas más Algo que el mismo Bill Gates ha mencionado es de que acudió muchas veces a la ayuda de Warren Buffett Como mentor en busca de asesoramiento y muchas cosas importantes Para ir construyendo el caso de éxito que todos sabemos que es Microsoft Y que se refirió a Warren Buffett como único en su especie, en su clase y en esta maldita tierra Lo cual nos deja dos grandes enseñanzas Uno, el poder de hacer networking en lugares donde normalmente son pues pedas, comidas, cenas Pero el poder del networking es increíble Y número dos, tú como persona tienes que tener la humildad y el ego pues un poquito bajito Para poder permitir que alguien más te enseñe y simplemente escuchar con atención Lo que la otra persona tiene que opinar para ti Porque como no sabemos que tú ahorita seas un Bill Gates que está esperando a su Warren Buffett Por cierto, un punto clave del mentor es no grabar en la calle porque pasan muchos carros Un punto clave de un mentor son los contactos que tiene Y el networking que tú puedes tener con esa persona Si tienes un mentor del cual tú no aspires a tener ese tipo de relaciones O que las relaciones que él tiene te pueden ayudar a expandir tanto tu visión como tu mente Tanto tu emprendimiento Yo no llamaría a eso un mentor Por ejemplo, Jack Ma, el hombre más rico de China ¿Tú crees que sería Jack Ma sin las relaciones que él tiene? Jack Ma tiene una agencia de traducción Entonces una vez un empresario lo contrató para un viaje de negocios Que tenían que ir a Estados Unidos cuando Jack Ma llegó Y tuvo la oportunidad de ver todos Estados Unidos Cómo estaba la industria, cómo estaban los avances tecnológicos Y la carencia que Estados Unidos no tenía en relación A donde él venía le abrió la mente, le explotó la mente Y ahí, gracias a este empresario con el cual se fue de viaje Hizo amistades las cuales le dijeron Jack Ma en internet tú puedes encontrar todo Entonces regresamos a la pregunta ¿Creen que Jack Ma sin esa persona que le abrió los ojos y le dijo En internet puedes encontrar todo Él hubiera podido hacer su propio punto com Y creen que ahorita Alibaba existiría o creen que no Número 3 La física y la astronauta Sally Wright Para los que no la conocen Ella fue la primera mujer estadounidense que estuvo en el espacio Fue en el año 1983 Lo recuerdo bien Era un pequeñuelo nada más Que jugaba en bicicleta con mi perro Mi perro se llamaba Beethoven Joder, qué gran historia, tío Me emocionaba y todo, macho Qué final, épico, eh Es buenísimo, buenísimo Y bueno, 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 bueno ¿Quién fue el mentor de Sally? Ya me entusié la cola por apoyarme aquí Fue el doctor Arthur Walker El cual fue su profesor de posgrado Y él fue el detonante Es una pieza clave para que ella se postulara En lo que es la NASA Y esa es otra cosa que nosotros tenemos que tener bien clara De las personas que consideramos nuestros mentores Y el cual es la visión y la perspectiva Nuestros mentores casi siempre van a tener un campo de visión muchísimo más grande que el nuestro Porque ni tú mismo puedes llegar a ver lo que el mentor está viendo en ti Y creo que eso fue algo que le pasó al doctor Y que le pasó a Sally Primera mujer estadounidense en el espacio Todos conocemos a este señor Pero estoy seguro que no conocían a su mentor Su mentor fue el doctor Benjamin Mace Ellos se conocieron estudiando la licenciatura Me acabo de pintar horrible con esta madre Y los pensamientos de Mace influenciaron durísimo a Luther King En su pelea por los derechos civiles Ellos estuvieron juntos hasta la muerte de King en 1968 Una vez más un gran ejemplo de cómo el mentor nos abre la mente Nos abre los pensamientos El campo de visión Y es algo muy importante porque todos los movimientos inician aquí Y por último pero no menos importante El multibillonario que parece estrella de rock retirada y sugar en la vida real O sea neta vean su foto Sus fotos y parece acá como que el güey tocó en keys Como que estuvo conocido Osborne y así Richard Branson Para los que no conocen al señor Richard Charles Nicholas Branson Él tiene algo que se llama Virgin Group Creo que lo más popular o que hemos visto más son los vuelos Pero nada más para que se den una idea Son 360 empresas dentro de lo que es Virgin Group Esta estrella de rock retirada Que obviamente no es estrella de rock Este sugar daddy de la vida moderna Ya tenía un montón de empresas Pero cuando decidió abrir su nueva empresa La cual se llama Virgin Atlantic Airways Pues bueno se le acercó y buscó a su nuevo mentor El cual fue Sir Freddy Laker Entonces Richard Branson hizo algo que se llama mentor mentoreado Lo cual hace referencia a tener siempre a alguien que ya haya recorrido Lo que a ti te falta por recorrer Y algo que dijo en una entrevista fue De que siempre es bueno tener una mano amiga Cuando estás comenzando algo Porque hay mucha incertidumbre Y hay un camino que todavía ni siquiera conoces Y problemas a los que todavía no te enfrentas Pero si tienes a tu sugar que te ayuda en tu emprendimiento Todo es muchísimo más sencillo Complicadísimo Pero menos que si lo hicieras tú solito De hecho él en una entrevista dijo Sin la tutoría y la mentoría de Sir Freddy Laker Pues yo no hubiera logrado hacer lo que tengo ahora Y ese es un gran ejemplo también de humildad A muchas personas les cuesta aceptar que Otras les ayudaron pero está bien Es algo normal en esta vida Tenía un animal en el cuello Entonces una de las cosas ¿Por qué la gente rica se hace más rica? Claro por toda la información y educación financiera que tienen Que es un punto muy importante Pero también porque crecer cuesta Y entre más quieras crecer Más trabajo y dinero te va a costar Por ejemplo ¿Cuánto crees que cueste Que tu mentor sea Jack Ma? El hombre más rico del mundo ¿Cuánto crees que te costaría a ti como seres humanos mortales Pagar una hora del tiempo de Jack Ma? O sea no ir a verlo a un evento Nosotros que nos dedique él 15 minutos O una hora de su tiempo personal Para nuestros proyectos ¿Cuánto creen que eso podría llegar a costar? Punto número 2 Este video resumido ¿Cuál es la importancia del mentor? Tiene una visión muchísimo más amplia que tú Es un compadre que te va a escuchar Sin juzgar tú como persona Tal vez va a juzgar tu emprendimiento Porque tienes que llegar a más Te va a guiar con claridad Porque es muchísimo más fácil Voltear para atrás Y ver lo que ya recorriste Que lo que todavía no recorres Este punto es bien importante Pero te da un mejor networking Del que tú tienes actualmente Un mentor nunca te dejará Que seas una persona conformista Y pues bueno Ya aquí entre nosotros dos Si tú sientes que no necesitas Un mentor Probablemente no estás yendo Por el camino correcto Si tú eres el que mejor pelea En la esquina Y en el barrio en el que estás Cámbiate de esquina Cámbiate de barrio Escríbeme aquí en los comentarios ¿Quién va a ser tu próximo mentor? Y aquí en la descripción Y aquí en la descripción Te dejo unas recomendaciones Para que tú puedas elegir A tus mentores de la forma correcta Que no tengas equivocaciones Y los mentores estratégicos Que necesitas Para este emprendimiento Pícale aquí abajo En la descripción Y nos vemos allá Dentro de este tema Que es muchísimo más largo Que este video La gente pasa Y se me queda viendo Yo soy Juliero Este es un esquina sin esquina Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!